El tiempo pasa, y no te puedo olvidar, después de mi pensamiento constante de amor. El tiempo pasa, y no te puedo olvidar, después de mi pensamiento constante de amor. El tiempo pasa, y no te puedo olvidar, después de mi pensamiento constante de amor. El tiempo pasa, y no te puedo olvidar, después de mi pensamiento constante de amor. El tiempo pasa, y no te puedo olvidar, después de mi pensamiento constante de amor. El tiempo pasa, y no te puedo olvidar, después de mi pensamiento constante de amor. El tiempo pasa, y no te puedo olvidar, después de mi pensamiento constante de amor. Que quisiera que te encuentres, me espero que tú, Para escuchar las que acuerden de mí Como me acuerdo de ti Yo como te recuerdo de mi loco de un pelo Le pido a los que vuelvas Yo como te recuerdo será porque aún te quiero Espero que tú En esta canción Donde quieres que te encuentres Espero que tú Para escuchar las que acuerden de mí Como me acuerdo de ti